Tiene una conversión de ejes que es diferente a los ejes locales que se tienen tradicionalmente. Ahí para la amortiguación ya son otros ejes. O se puede ser que se confunda y al final la amortiguación en I que le puso en Z. La amortiguación en Z le puso en I y así sucesivamente. Y le salen resultados inadecuados. Porcentajes. Si esto es lo real y esto es el 100%. Es lo más exacto. Y el otro cuánto es 97% aproximadamente. Entonces, ¿para qué me voy a hacer tantos problemas con la continuación cuando este va a tener un valor muy, pero muy cercano? Muy cercano. Consecuentemente es suficiente con esto porque tampoco se puede decir, yo tengo el cálculo exacto. Es imposible. En primer lugar el cálculo exacto es decir que no existe. Porque ni la norma puede decir que esos son los valores adecuados. Tampoco. Son ciertas suposiciones que se han colocado. ¿Y qué pasaría si le cambiamos a este tanto y esto mejor así y sucesivamente? Hay muchas cosas que son ambiguas, que se quedan dentro del espectro de nuestra mente. Pues como algo vago, ¿no? ¿Y qué podría ser? Nadie puede responder. Pero bueno, fuera de la norma peruana nada más. Es a nivel mundial. Porque realmente este aspecto psicológico es realmente complicado. Es entender cómo es el funcionamiento, se sabe cómo es el comportamiento, se sabe. Pero cómo es que tiene que comportarse y cómo puedo contrarrestar y cuál va a ser lo adecuado. Eso sí es bien difícil, ¿no? Por eso es cuando se pregunta, yo tengo una edificación de este estilo, de así, así aproximadamente. ¿Qué piensa usted? ¿Podría ser esto, esto, esto? Y uno, en la mente nada más se está imaginando cómo es el edificio. Ni lo conoces en la realidad. En mente nada más. El proyecto no lo ves. Y a veces uno se atreve a dar una respuesta. Así lo puede ser. Los proyectos de ninguna manera pueden ser de esa forma, ¿no? Eso es el efecto de interacción. Esto lo vamos a ver el día de hoy en la tarde. Entonces en la tarde traen ese material. ¿Ven a la palabra? Sí. Ah, no lo he tenido. Ya. Si alguien no tiene material, ¿por qué? ¿Puedo entregarme? Gracias. 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 Gracias por ver el video.